A mí siempre me han preguntado en la familia, si tuvierais un hijo, ¿le obligaríais a ser cristiano? Por supuesto, por supuesto, yo no puedo hacer que nazca de nuevo, yo no puedo darle salvación, pero va a vivir como un cristiano mientras esté en mi casa. Ah, pero él tiene derecho a decidir, si yo no le obligo a ser así, el mundo le va a obligar a otra cosa, el mundo no le dice decide, el mundo le mete mil cosas en la cabeza que lo van a condicionar, y yo tengo que condicionarlo para lo que yo como padre creo que es lo bueno. El mundo no hace así, dice que el niño decida, si tú haces así, el mundo lo coge y él le dará forma.